Música Esta es una actividad que ya es tradicional en la sede Chillán y también en la sede Concepción y el objetivo fundamental es dejar constancia ante la comunidad académica interna y por supuesto ante el mundo que rodea a nuestros deportistas dejar constancia de los esfuerzos y de los éxitos y los logros que nuestros estudiantes en sus actividades deportivas realizan Este trabajo comenzó hace varios años, muy tímidamente se ha ido fortaleciendo año a año hemos tenido el invalorable apoyo de las autoridades universitarias todo ello entonces nos ha permitido desarrollar y potenciar el departamento de tal suerte que hoy día pudimos aproximadamente premiar o destacar a 50 deportistas de nuestra sede universitaria de las diferentes carreras Desde primero básico que juego un deporte y ya más adelante lo fui reforzando con distintos entrenadores empezamos a jugar más fuerte, entonces es un estilo de vida ya Es una oportunidad súper buena que me da la universidad para comenzar a jugar en una nueva etapa entonces como complementarlo y hacer esto un poco más fácil con un equipo que es como una familia que me hace sentir como en casa acá Es un orgullo porque marca un hito dentro de mi carrera deportiva porque ya llevo tres años jugando acá por la universidad, hasta hace mi tercer año por la universidad pero previamente jugué en el colegio, entonces marca un hito importante en mí por lo menos en el ámbito deportivo y agradezco a la universidad por darme las puertas para poder practicar este deporte Pertenezco a la rama de montaña hace aproximadamente unos tres años cuando estaba como en segundo año de universidad y se dio la oportunidad para ingresar a esta rama y desde ese momento que estoy participando Me tomó de sorpresa cuando me dijeron has sido seleccionado como deportista destacado por tu participación, tu entrega con la rama y por la preocupación también con mis compañeros y también con mi profesora y una buena relación de confianza, etc. Muy muy agradecida de la universidad y del profesor Roa en este caso que es mi entrenador y de las personas también que yo igual entreno por Chilean entonces agradecida también de ellos que nos entregan las instancias para uno mejor, para poder mejorar y eso Me sorprendió harto, me sentí emocionado, sentí la presión de la gente en mí y fue una experiencia muy grata haber recibido este premio que nunca lo esperé y eso, me siento contento Yo conocí el rugby como cuando estaba en segundo medio y por lo mismo me metí a esta U porque venía a entrenar acá y era como lo más familiar entonces empecé a indagar de en qué carrera habían acá y preferí la U por el deporte Me sentí igual, nunca había tenido un premio por ser deportista así que igual primera E y me siento como botabacán de realizar mis sueños deportivos en la universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!